No existe viento Pa' tu desaire No existe verbo Pa' que te hagas cien Tu arroga mucho esta imposible erosión Tu sombra invierte en la dulzura de tu nombre No existe viento en remolinos que tu pelo arrastre No existe viento que transporte palabras de fraude El vivo rostro de tu viva sangre Niña de rol en pureza del cobarde De guillotina llevo pobladito el seso Y afiladita con reflejo de perpento Que el valor a la voz que arde en la condena Que algunos vientos se me apiadeña vive en la hoguera Que el vivo rostro de tu viva sangre Niña de rol en pureza del cobarde No existe viento Pa' tu desaire No existe verbo Pa' que te hagas cien Yo le doy vuelta a un futuro sin sustento Que me enveneno y a la vez me desentiendo Me crece el pecho como un gallo de los de pelea Si la migraña de tu estampa me revolotea Que el vivo rostro de tu viva sangre Niña de rol en pureza del cobarde Niño de teta que te quiere a picardía No tienes campo pa' correr mi infecioría Que hasta el otoño que me curtes pasajero Y el rojo de sus hojas va cubriendo el triste suelo Que el vivo rostro de tu viva sangre Niña de rol en pureza del cobarde No existe viento Pa' tu desaire No existe verbo Pa' que te hagas cien No existe viento No existe verbo Pa' tu desaire Que sin pensar voy por detrás Y hasta el final te clavo mi currículum desastre No existe viento No existe verbo Pa' que te hagas cien Solo es malobrarme dentro del cristal Y no me regala reflejo No existe viento No existe verbo Pa' que me aguante Que el despojarle tu verdad Me la lanzar Pa' echarle por encima los tomates No existe viento No existe verbo Pa' tu desaire Ven a disfrutar de los locos tatas Y déjate de estirar Y déjate de estirar